Que onda chicas y chicas, y si efectivamente este nuevo jefe te ayuda a volar La verdad es muy fácil hacer este truco, nada mas lo que tienes que hacer es estar cerca de un basurero Y también cerca de un jefe, te metes al basurero y el jefe tiene que golpear el suelo Y listo, a volar Ven, 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 ven Nos mando a volar Loco, auxilio Me voy lejos, loco, me estoy yendo lejos No GOKU Ya me siento como Krillin Auxilio, alguien que me baje de acá Voy a llegar al cielo Auxilio, no hay como me bajo Auxilio, no se como He visto unos charcos por ahí Veamos si lo veo caer ahí Ay, no quiero llegar muy lejos Que pasa si le doy como el de salir o el de saltar No, no, no No, me voy a morir Auxilio, auxilio, auxilio Cae, cae en el charco, en el charco, en el charco amigo En el charco, en el charco Ay, no me lo puedo creer Espero que te haya gustado el video No olvides de dejar tu like si te haya gustado Puedes suscribirte si eras nuevo o nueva Y recuerda que puedes apoyarnos Utilizando el código de Dariel en la tienda del Fortnite